Gracias, señora presidenta. Voy a intentar ser muy breve, porque desde nuestro grupo parlamentario confederal estamos en completa sintonía con la exposición de motivos que ha hecho el compañero de Esquerra Republicana. Compartimos el espíritu y la tónica general de la propuesta en torno a la situación del pueblo kurdo, así que no quiero ahondar en eso. Si bien creo que tenemos que precisar un poquito más o ahondar un poquito más a través de estas enmiendas, que en ningún caso modifican, sino que complementan, creemos que detallan un poco más en profundidad la situación. Nosotros pensamos que hay que hacer una distinción, porque el pueblo kurdo no está en la misma situación según qué estado. En Irak, por ejemplo, tienen cierta autonomía del territorio y en otros, como Turquía, como bien decía él, son sistemáticamente perseguidos. Por eso, la propuesta concreta debería precisar que actores kurdos, dentro de la complejidad del mapa de Oriente Medio, son los idóneos para establecer esta cooperación. Nos preocupa especialmente la situación, como se decía anteriormente, del HDP en Turquía, que está siendo perseguido y reprimido por el Gobierno turco una y otra vez. Esto se hace ante la impasibilidad de la Unión Europea o del Gobierno español, incluso que, nuevamente, parece que pone por delante otro tipo de derechos y de intereses a los realmente importantes, que son los de todos y eso es la democracia. Por eso hemos añadido una enmienda sobre este punto y creemos también importante señalar la importancia de los movimientos en solidaridad con el pueblo kurdo que tenemos también aquí en España. Hay muchos movimientos sociales que lo apoyan, están trabajando en ello y creemos que tienen que tener también una cierta participación dentro de esta propuesta. En este sentido, nuestras enmiendas complementan esta propuesta, precisando algo más los actores clave, especialmente la autoridad de Rojava en Siria, para la que proponemos el establecimiento de una oficina de representación, como ya tienen en otros países, en otras ciudades como París, como Praga o como Berlín. Pero, fundamentalmente, hacemos hincapié y con esto termino en que lo que más nos preocupa y creo que donde más se debería comprometer el Gobierno español es, precisamente, en comprometerse para que esta represión del HDP en Turquía deje de producirse. Muchas gracias.